Muy buenas a todos, bienvenidos a esta carta de ajuste del martes 28 de mayo de 2024. Ha habido muchas noticias hoy alrededor del Real Madrid, aunque penséis que no, bastantes, bastantes noticias. Vamos a hablar de cómo está preparando el primer equipo todo el tema con la vista en la final de Wembley. Viajamos el jueves, por ciento. Vamos a comentar un poquito del planning del Madrid cuando viaja, ruedas de prensa en qué hotel se hospeda, por si los que estáis por ahí queréis ir por allí a visitar al equipo. Vamos a hablar, por ejemplo, de Modric, que esta mañana repasábamos meticulosamente su entrevista en la COPE. Por cierto, he visto muchos comentarios y tenéis toda la razón. Lo que pasa es que esto del Media Day es una carallada, como decimos aquí en Galicia, una carallada. Es una... estos inventos de la prensa y el Madrid. Yo soy el Madrid y no le concedo una entrevista a ninguno de estos medios. Lo de, por ejemplo, que no me había enterado yo, por cierto. Lo de... porque yo el chiringuito, como no lo sigo, no me entero. Yo lo he visto en Twitter. Lo de que Carlos Encelotti vaya a hablar con Pedro. ¿Qué coño es eso? Joder, con todo lo que nos ha dado esa gente y cómo se ha aportado con minicios. No me fastidies. Bueno, y esto de Modric con castaño es lo mismo, porque anda que en la COPE no nos da castaño. Que, bueno, castaño ya lo conocemos. No hablemos de Lamas y toda esta gente. Pero bueno, vamos a hablar de algo que la cadena, por cierto, confirma algo que hemos contado en el canal. De sobra os dije. Porque ya está cerrado eso, ya está cerrado la renovación y se hizo antes de que avisara a Cross la semana pasada. Bueno, hoy ya empiezan a reconocerlo. Lo próximo que tienen que reconocer es no exagerar tanto esta noticia. Que han dicho, oh, se va a bajar, se va a jugar gratis en el Madrid. Bueno, lo segundo que sabremos o no lo sabremos por materia de comunicación o porque no interesa. Pero yo os traeré lo que os dije. Nada de un 50% de rebaja. Y no me parece mal. Lo que me parece mal es que cuenten lo que no es verdad. En fin, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Bellingham, que ha sido declarado mejor jugador de la Liga. Yo creo que con todo merecimiento. Hablamos de Rodrigo, que yo creo que ahí con un fallo de tiempo verbal ha metido la pata. Vamos a hablar de una renovación que se habló aquí en el canal en exclusiva hace más de un mes. Edi Tavares, cuando todo el mundo estaba temblando y yo os dije, tiene un acuerdo para renovar. Incluso hablamos de cifras, de lo que cobraba y de dónde podía estar dispuesta a llegar al Madrid. Es cierto que me faltan algunos flecos, pero bueno, ya se da por renovado. Ha salido en marca, o sea que, en fin. También alguna renovación en el femenino. Bueno, de todo esto y mucho más vamos a hablar en el siguiente vídeo. Vamos para allá. Dadle al play. Bien, pues vamos allá. Primero con lo que publicamos en el canal. A primera hora hemos publicado un vídeo repasando la entrevista que dio Modric ayer, que le concedió a la COPE, ¿no? Repito, esto del Media Day es una historia con la prensa que se hacen concesiones que yo no haría. Pero también, por otra parte, entiendo el club. Dice, mira, un día al año le concedemos a todo el mundo y después no les damos nada. Ni nos olvidamos de ellos. Así como hay medios que, oye, valen la pena, pero hay otros que, pues eso, el chiringo, la COPE, las... Es que te dan por todas partes. Entonces, esta gente, yo no le daría nada. Pero entiendo al club que diga, un día nos los quitamos de encima y se acabó. No entiendo. La verdad es que lo entiendo. Porque, pero repito, yo no les daría ni los buenos días. En esa entrevista, lo que hacemos en ese vídeo no es reproducir la entrevista y ya está. No, no. Vamos leyendo entre líneas lo que Modric no dice o no puede decir. Y vamos constatando algunas cosas que yo os vengo contando en el canal, en la exclusiva, los problemas que tuvo, algunos problemillas en el Madrid, cómo le fueron afectando y demás. Os dije que, os lo vengo diciendo hace días, ¿no? Que lo de la renovación está hecho ya la semana anterior, antes que lo de Toni Kroos, que fue el lunes pasado al entrenador y al presi el domingo. Pero esto ya viene de la semana anterior, que nada tiene que ver Modric Kroos, que cuando Modric acude a hablar con el presidente, ayer por la noche os di información en esta sección, en el vídeo del Cierra del Día, en la carta de ajuste, de su representante, cómo se produjeron los contactos, quién es su representante, cómo, cuándo, todo lo conté. Hoy lo cuenta Láser. ¿Vale? Y constata lo que os dije. Está cerrado. Y eso sí, lo pone muy bonito. No es tan bonito. La información está en lo de ayer. No pasa nada, ni mucho menos, pero no son las cifras que ellos dicen. Vais al vídeo, tanto a este como al de ayer por la noche, y tenéis la información completa, como sabéis que yo os cuento aquí. Después, por la tarde, hablábamos de esa sentencia de la Superliga, que, bueno, que otro clavo más en el ataúd de la UEFA. Una UEFA que sigue pataleando un Javier Tebas que, en vez de presidente de la Liga, parece el presidente o el vicepresidente de Zeferín. Pero, bueno, patalead lo que queráis. Más tarde, más temprano, estáis listos de papeles. Ya está, pues así de sencillo. Os quedan dos recursos y un montón de lloreras. Nada más. Bien, haríais en tender la mano, que seguramente os vuelva a tender una vez más la Superliga, si queréis seguir participando en esto. Y si no, pues será cuestión de un poco tiempo. El Madrid va a poner esto en marcha en el 25. Y al principio va a costar y van a volver estos imbéciles de la prensa y todos estos mamadores alrededor de la Liga, de la UEFA, a reírse, como se rieron de la Superliga. Ahora le han pegado dos hostias así, así, plas, plas, en los morros de todos los juzgados, tanto el de la Unión Europea como ahora el 17 de lo mercantil, y estos tíos siguen por la noche poniéndose delante de un micrófono o emitiendo por televisión, porque se rieron de todo el mundo. Y ahora la justicia, no el Madrid, al que no pueden ver ni a Florentino, la justicia le ha metido dos moquetes bien gordos así, ¡pum!, en los dientes, y aún no se han dado cuenta, siguen con las mismas, pues os vais a llevar otras dos. Es como dije el otro día, estáis en la esquina del cuadrilátero de patas para arriba haciendo la cucaracha y seguís con esto, lo que vais a conseguir es al final llevaros otro directo y saltar las cuerdas y acabar en la primera fila de butacas. ¿Es lo que hay? Vosotros veréis cómo queréis caer, ¿con dignidad o haciendo el ridículo? El Real Madrid ha entrenado, sigue preparándose a tope para lo del sábado, es que me pone de muy mala hostia, perdonadme, me pone de muy mala hostia esta gente que se ríe de lo que es evidente, de que llevan en un sistema mamando toda la vida y se creen que ese sistema nunca va a acabar. Y ha llegado un presidente que se llama Florentino Pérez, junto con otros compañeros, en este caso, pues los diferentes clubes que le acompañan, y han dicho que basta, y estos se reían, y ahora ha venido la justicia, la justicia, desde el tribunal más alto que es el de la Unión Europea, y cada sentencia que venga le va a dar en los morros otra vez, y estos siguen como si no pasara nada. Pues nada, oye, la gente que los escucha, que los ve y demás, si quiere seguir engañada, pues haya ellos, tanto para unos como para otros, a mamar. Repito, el Real Madrid se ha entrenado, le quedan dos entrenamientos más, si no recuerdo mal, y viajamos a Londres el jueves día 30 a las 17 horas, ¿ok? Aterrizaremos en Luton, 18.25, hora local. El Real Madrid se va a alojar en el Hotel Grove, que está ubicado en Charles Cross. Hotel Grove, ubicado en Charles Cross. Casualmente el mismo nombre que Tony, ¿eh? Las directivas harán una comida el viernes 31, bueno, una comida no, harán más bien una cena. En Inglaterra ya sabéis, sobre las 7, 7 y media de la tarde, se suele cenar el equipo. Ese día habrá rueda de prensa sobre las 4 y media de la tarde, creo que es hora inglesa, o sea, sobre las 5 y media de la tarde del viernes, rueda de prensa y después entrenamiento. ¿Qué hay para los que estéis por allí? Pues oye, información de servicio. ¿Qué más? Mira, el Alavés, por ejemplo, ha anunciado el final de la sesión de Rafa Marín. Rafa se viene para Madrid para hacer aquí la pretemporada. Vamos a ver lo que sucede. Todo va a depender de lo que decida finalmente Nacho, ¿no? Si sigue con la idea que le comunicó al club hace un mes y pico de salir, o si finalmente renueva porque el club le está pidiendo que se quede. Vamos a ver lo que hace. Ya está contado en el canal. Vamos a ver lo que hace. Pero recuerdo, Nacho pidió salir. Pidió no, no tiene nada que pedir. Avisó. Voy a marcharme. A Estados Unidos, principalmente. Oye, Carlo Ancelotti, nos ha sorprendido a todos. Ahora hablamos de jugadores. Aunque más o menos se sabía, ¿no? Se sabía. Pero, bueno, lo ha soltado. Oye, habrá aprovechado las horas del media D o lo que sea. Bueno, ya ha dicho que no va a entrenar ningún equipo más que no sea el Real Madrid. Bueno, yo creo que ya lo he contado y también se ha contado en otros sitios. Me imagino. Vamos, porque Carlo Ancelotti tiene en el contrato opción de que cuando deje, por las circunstancias que sea, porque se acaba contrato, porque lo echen, o quieran que deje de ser entrenador, porque él quiera dejar de ser entrenador, lo que sea. Tiene por contrato la opción de quedarse en el club. Y su idea es quedarse en el organigrama del club. Y me parece muy bien, porque es un fenómeno para esto. Sería un fantástico Relaciones Públicas. Fantástico. Y ahora que empieza la Superliga, vamos, ideal. El día que deje el banquillo. Mientras esté en el banquillo. Y siga ganando, que nadie me lo toque. Así de claro, porque yo quiero un entrenador que con sus defectos y sus historias, que las tiene, y que yo las he criticado a veces, pero yo quiero un entrenador que gane. Que gane. Porque yo soy del Real Madrid y quiero lo mejor para mi equipo. Y si este entrenador es capaz de hacer esta plantilla funcionar y ganar, como lo está haciendo, no hay nada más que hablar. Se acabó el debate. Me encanta Xavi Alonso. Me encanta. Y otros entrenadores. Pero el mío es este y está ganando. Por lo tanto, es el mejor. Courtois no ha sido seleccionado por Bélgica. Más allá de la lesión y es evidente, ¿no? Que no ha jugado en las últimas convocatorias por la lesión y demás. Hay ciertas tiranteces con Bélgica que vienen de atrás y con el seleccionador. No va a la Eurocopa. Genial. Ya sé que para él es una putada, pero yo, cuando se habla del Madrid, soy el tío más egoísta del mundo. Me importa o carajo la selección española, la lotra. Bueno, la española, como está raptada hace tantos años, es que ya ni la veo. Si no fuera así, sí, yo he sido seguidor de la selección española. Cuando era la selección española de todos, no la roja de unos cuantos y dominada por unos cuantos en la federación, todos pro-barcelonistas, como digo yo, Federación Barcelonista de Fútbol. Me importa un carajo. Bueno, oye, Courtois, pues podrá trabajar bien en verano, acabar de esa recuperación que, bueno, en principio es total, pero oye, no viene mal, no viene mal que el portero belga después de todo este, oye, de esta situación pues te descanso un poquito y después se empieza a trabajar la pretemporada desde cero, como Dios manda. Me parece muy bien. Bellingham, declarado mejor jugador de la liga. Normal. Es que es el jugador que ha llegado aquí con más personalidad, con un poderío tremendo. Bo que insignia sobre todo en la primera parte de la liga del líder, del equipo campeón y es lógico, se ha quedado bien cerca del pichichi, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es todo lo que ha participado en goles, asistencias y sobre todo su presencia lo que ha aportado al Madrid. Es que es innegable cómo ha irrumpido ese muchacho. Me alegro muchísimo por él. Rodrigo ha hecho bueno, dazón, ha sacado un poco de contexto, unas declaraciones por un tiempo verbal y claro, ya sabemos lo que pasa con los medios de comunicación, que lo que hacen es andar buscando, siempre andan buscando el titular. Bueno, lo que ha dicho, le preguntaban en el Real Madrid para siempre y bueno, él dijo, sí, aunque cuidado, que él también, las declaraciones, aunque acaba mal en un tiempo verbal, las declaraciones también tienen lo suyo, porque dice, sí, bueno, nunca se sabe, tengo contrato, pero los años que ya llevo aquí ha sido un placer para mí. Entonces, ahí se interpreta que ya no va a llevar más años aquí, que se puede ir, hay que hilar muy fino, hay que hilar muy fino, pero la prensa, vamos, es lo que quiere, es lo que quiere, porque cuando te hacen una entrevista, les importa un carajo tu situación, el club, te hacen dos preguntas retóricas solo para que te relajes y de repente, ¡pama! Porque lo que van buscando es el titular, así funciona la prensa de hoy en día, no le va el rollo de informar, eso se acabó, eso murió, ya no existe, lo que le interesa es el titular y el impactante, en fin, entonces él dice, cuando le preguntan el Madrid para siempre, dice, sí, bueno, nunca se sabe, tengo contrato, pero los años que ya llevo aquí ha sido un placer para mí, siempre quiero quedarme, pero ya veremos, quiere decir, la verdad es que que él ayuda un poquito, ¿no? Que no me parece mal que haya dicho esto, no me parece mal porque además es una realidad, el entorno de Rodrigo ha salido a desmentirlo, ha dicho que se ha sacado, han sacado un clip los de Dazón, sacando las cosas de contexto y que es como un cebo, que está muy, o sea, un cebo que ha lanzado Dazón y que está muy alejado de la realidad, vamos a ver, el tema de Rodrigo, yo sé lo que quiere decir, todos lo sabemos, ¿no? Está claro, hay un tiempo verbal donde se equivoca y tal, pero bueno, Rodrigo es muy consciente, muy consciente de que para el año no va a ser titular y ya os lo digo yo ahora, puede llegar a serlo, pero de entrada va a entrar en rotación, primero, el Madrid que va a jugar con un 4-3-3, yo no estoy nada convencido, sabéis que llevo tiempo diciéndolo, y si juega con un 4-4-2, Rodrigo no juega, porque juega Mbappé y Vinicius y tendrá que entrar en rotación y entrando en rotación ya veremos, porque también entrará en rotación un tal Hendrik que va a venir y como Hendrik salga y casque dos o tres chicharros así de golpe y Rodrigo siga con, que Rodrigo tiene una calidad descomunal, pero de cara a gol está como está, pues sale Hendrik, te mete tres o cuatro goles en media hora y a chimpón, al banquillo, porque para ello va a haber mucha competencia, la calidad y el compromiso de Rodrigo, vamos, eso no lo puede cuestionar nadie, pero esto va a meterla allí, eso sí, y el Real Madrid es tan grande precisamente por los grandes jugadores que tienen y la competencia que genera entre ellos, y ahora irá a Rodrigo que tiene un idilio con la Champions y meterá tres goles en la final, ¡ojalá! Pero vosotros entendéis lo que estoy diciendo, ¿no? Pues ya está, y Rodrigo se las ve venir, yo creo que se las ve venir y por eso a lo mejor ahí se ha equivocado y se le, la lengua la traba como dice, como dice el otro. En el baloncesto, la mejor noticia, la renovación de Tabárez, cosa que yo os llevo anunciando aquí, os anuncié en dos vídeos hace cuestión de mes y medio, bueno, gracias a Dios en este canal se va, van saliendo las noticias que ya se han dicho, ¿no? Lo de Madrid que ya se había arreglado la semana pasada, lo vamos a ver ahora, lo de Tabárez, papapán, papapán, ahí vamos, bueno, pues me alegro y mucho. Más allá de la renovación de Tabárez, que es una gran noticia, mañana partido de semifinales, el primero de la serie contra el Barça, hay que reponerse de lo de la Final Four de Baloncesto y hay que ir al tema, 20 horas, 20, no, 20-30, 20-30 horas en el Wissing Center, empezamos, primer partido de la serie al mejor de 5 contra el Fútbol Club Robalona, así que al tanto, a muerte ahí, a tope. Las chicas, hablando de las chicas, bueno, renovación de Sandy Toletti, bueno, es una renovación que estaba pendiente, es una jugadora muy importante en el Real Madrid que aporta mucho y que tiene que ser base de ese proyecto que continúa, ¿vale? Muchas chicas jóvenes, otras más consolidadas y algún fichaje más que va, que alguno que ya ha llegado y que van a llegar para darle un salto de calidad a ese Real Madrid de fútbol que hay que darle una vuelta de tuerca que venimos demandando aquí hace mucho. Bueno, ando hace tanto, digamos, últimamente, la temporada pasada y ya está, lleva tres años, no sé qué, pues qué en el Madrid es esto, competencia, el primer año cuando fue el tacón dijimos, el primer año del Real Madrid dijimos, bueno, pues bueno, poco a poco, el año pasado ya no nos gustó mucho y este año me he mejorado un poquito pero no podemos perder siempre contra el Barça que es una potencia en esto porque lleva muchos años y todo esto y por supuesto en Europa es muy complicado porque hay equipos que llevan mucho más tiempo que nosotros y nosotros eso lo aceptamos pero una sección en el Madrid que no gane no tiene mucho futuro así que hay que darle una vuelta de tuerca y yo le deseo lo mejor y además, oye, de verdad, me gusta la sección femenina pues voy a contar una cosa aquí en Galicia la Federación Gallega lo saben en la zona del Barbanza donde yo vivía que es toda la costa de Rías Baisas como presidente del Puebla fui el primero en instaurar una sección femenina en el Puebla ya la vi en otros equipos que ha trabajado mucho eso como el Sálvora el Aguiño que son de aquí los que sois de aquí lo conoceréis si no lo miráis en el mapa pero en el Club Puebla yo fui el presidente que llegó y puso la sección femenina y me costó un montón y empecé con trece jugadoras solo de las cuales dos eran cadetes y ahí las mantuve durante buenos años y al principio nos metían unas panaderas tremendas pero bueno al final teníamos un buen equipo yo después dejé el club y por desgracia desapareció la sección espero que algún día vuelva espero que algún día vuelva bueno y terminamos con esto de la cadena SER bueno la cadena SER asegura que el nuevo contrato de Modric quedó cerrado en la pasada semana tras dos reuniones con Florentino Pérez una el jueves por la tarde y otra el viernes por la mañana en una de ellas el presidente Real Madrid bueno aquí ya lo están adornando alucinó ante la petición que le dijo Modric que le dijo bájeme el sueldo me da igual solo quiero retirarme a lo grande en un año más sé que en el campo voy a ayudar y tal y cual bueno estos son florituras de roncero y cosas así yo sé cómo fue la reunión sé cómo fue ya está sé cómo fue no fue así no fue así se va a rebajar sí máximo un 25% y es Modric como aquí bien dice el que pide renovar como yo os conté aquí yo pensé que Modric se iba y el que se quedaba era Kroos en el club igual pero esto viene como viene y se contó y Modric pidió insistentemente quedarse en el Madrid hasta ahí y entre pluses condiciones y historias un 25% no digo más ya está eso se contó aquí ahora empezará a salir y lo del sueldo os lo demostraré en su momento cuando salga en las páginas y especializadas lo que se cuenta aquí se va produciendo gracias por estar ahí nos vemos mañana a la Madrid venga vamos oye esos que estáis viajando a Londres ir poniendo todo allí preparado y pasarlo muy bien porque de verdad sé que vais a vivir unos días maravillosos yo finalmente no voy a poder ir es verdad que con temas de entrada está la cosa complicada porque yo quería dos para ir con mi señora evidentemente pero bueno se ha fastidiado porque mi señora el jefe es de los United States of America como os decía antes vienen de Houston pues están en Europa y hoy están en Holanda y pasado mañana están en Madrid trabajo del carajo esperemos ganar traerla para acá muchachos traerla para acá vamos a la cama que hay que descansar para que mañana volamos a jugar nos cierro el Gracias.